Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll. Vamos a hacer la comparativa que nos reseña de Pathfinder, el manual básico, y la guía de género de fantasía. Ya que, por lo menos yo, me hacía una pregunta de ¿Merece la pena alguno de los dos para jugar fantasía? ¿Cuál me cojo? ¿El Pathfinder? ¿La guía de fantasía? ¿Los dos son complementarios? Y todas estas respuestas voy a intentar responderlas en esta comparativa. Si hay alguna pregunta en concreto, o alguna duda en concreto que tengáis, ponedla en comentarios y la intento resolver. Vamos a comparar las ediciones físicas. Veamos cómo son las dos ediciones físicas de Shabbat Pathfinder y guía de fantasía. Perdonad por el reflejo, pero intentaré solucionarlo como pueda. Vamos a ver. Ambos tienen el mismo tamaño. Tiene unas pocas más de páginas. Creo que son 10 páginas más la guía de fantasía. Y el interior es a color, ¿vale? Mismo papel, pues es el mismo. Y mismo acabado del libro. Excepto una cosa que ahora veremos. Están encolados y cosidos. Ambos. Pero Shabbat Pathfinder tiene solapas. Y en la guía de fantasía, no. No sé por qué no han puesto solapas y otros no lo han puesto. ¿Vale? Es solo la diferencia que tienen los libros. ¿Vale? En cuanto a calidades, son las mismas. Aquí veis, para que veáis la parte de atrás. Y ambos libros valen lo mismo. Regresamos. Y vamos a ver qué contiene uno y qué contiene otro. Voy a hacer dos puntualizaciones antes de empezar la comparativa. La primera es que el manual de Pathfinder trae un apartado de ambientación. Que eso no lo vamos a comparar. Ya que es la ambientación de Pathfinder. La guía de género no tiene ninguna ambientación. Eso lo vamos a obviar. Lo segundo es que es la diferencia. La mayor diferencia. Y que lo que tienes que saber entre estos dos libros es que Pathfinder trae todo, todo lo necesario para jugar. Ahora veremos qué significa todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que con Pathfinder te vienen las reglas de creación de personaje y las reglas básicas de Shabbat World. En la guía de género de fantasía, no. No, no te viene ni cómo crear un personaje, ni te vienen las reglas de Shabbat World. Necesitas otro libro. Necesitas tener el básico de Shabbat World o el básico de Pathfinder, por ejemplo. Cualquiera de los dos te valdría para jugar, para usar esta guía de género. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Este libro por sí solo no te vale para nada. Este libro por sí solo sí te vale para algo. O te vale para jugar. ¿Ok? Esa es la primera gran diferencia entre las dos. Ahora vamos a pasar a ver qué contiene cada uno. Bueno, y vamos a analizarlo capítulo por capítulo. A ver qué tienen igual, diferente, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos un índice, que cada uno tiene su propio índice. Vamos a pasar a personajes. Vale, el tema de... Bueno, aquí tenemos cómo se crea un personaje. Que ha dicho que es una comparativa, no reseña. Y, pues aquí viene cómo se crea un personaje. Después pasaremos a las razas. Nos vienen siete razas jugables. Tenemos que elegir una. Y aquí vienen, pues, qué características, capacidades tiene cada raza. ¿Vale? Aquí tenemos las siete razas que vienen. Después pasaremos a las desventajas. Aquí vienen todas. Como he dicho, como esto es ya un libro básico por sí mismo, no hace falta que cojas las desventajas del básico que ya están aquí. ¿Vale? Aquí tenemos todas las desventajas. Hay algunas nuevas. Muy poquitas. Cuatro o cinco. Y pasaríamos a... Bueno, aquí también explican los rasgos y tal. Las habilidades. Las habilidades son las mismas que el básico. Creo que no añaden... No, creo no. No añaden ninguna nueva. Lo que pasa es que vienen ambientadas para género de fantasía. A lo mejor el texto, que no lo he comprobado, es diferente. Pero bueno, al final te cuentan lo mismo. Y las ventajas. Aquí es la gran diferencia. O vamos a ver la gran diferencia. Bien, hay dos tipos. Están las ventajas que vienen en Sub-Bas World. Las que se pueden usar en género de fantasía. Y algunas nuevas. Sobre todo, dos clases de ventajas. Las claseas. Que ahora explicaré qué son. Y... A ver, a ver, a ver cómo se llaman las otras. Y ventajas de prestigio. Son las dos grandes novedades. ¿Qué son las ventajas de prestigio? Que yo creo que vienen antes. Vale, entonces el resto de ventajas son las mismas del básico. Vale, ventajas de prestigio. Bien, estas ventajas son nuevas. No aparecen en el libro básico de Sub-Bas World. Pues por ejemplo, si queremos ser un arquero arcano. Pues tenemos un arquero arcano normal. Dos, que mejora. Y tres. Pero funciona igual que ventajas. Vale, pero bueno. Aquí para ser asesino. Un poco de prestigio. De profesionalización de tu personaje. ¿Vale? Hacia dónde quieres ir. Y luego tenemos las ventajas claseas. Que son las típicas clases de los juegos de fantasía. Bardo, mago, paladín, etcétera, etcétera. Y funcionan con una ventaja. Tú la eliges. Si cumple los requisitos. Y obtienes todas estas mejoras. Y luego cada ventaja clasea. Bárbaro, por ejemplo. Pues bueno. Cuando ya seas experimentado. Pues coges golpe potente. Si eres bárbaro. Cuando ya seas veterano. Coges mirada intimidatoria. Y por último. Cuando seas heroico. Coges oleada de la lina. Si tú quieres cogerlo. Como funcionan. Como ventajas. Tienes que gastar un avance. ¿Vale? Pues aquí tenemos. Yo creo que son siete o ocho. Ventajas claseas. Que son las dos grandes diferencias. En cuanto a ventajas. Con respecto al básico. Y a la guía de género. Como veremos ahora. Para que nos explican. Cómo se mejoran los personajes. Y el sumario. Este sumario está muy bien. Porque nos vienen todas. Todas las desventajas. Que podemos usar. Y todas las ventajas. Que podemos usar. Es muy amplio. Y aquí habríamos. El capítulo de personaje. ¿Qué viene la guía de fantasía. En cuanto a personajes? Bien. Nos viene. Cómo crear. Nuestras propias razas. Nos enseñan. Nos dan consejos. Y luego. Vienen. Veintiocho. Nuevas razas. Comparadas con las siete. De Pathfinder. Pues superan en número. Y aquí están incluidas. Las razas. De Pathfinder. Es decir. Está el elfo. El humano. El gnomo. Etcétera. ¿Que el texto no es igual? No lo es. Por supuesto. Ya que el texto de ambientación. Aquí es más genérico. Y el texto de ambientación. De Pathfinder. Es más. Específico. De esa ambientación. Y las capacidades. Los rasgos raciales. También puede cambiar alguno. Pero. Pero. Es totalmente jugable. Las razas de aquí. Pueden jugarlas. Con las aventuras. Que ya están hechas. De Pathfinder. Aquí tenemos las veintiocho razas creadas. Y yo creo que ya. Ah bueno. Habilidades. Nos. Nos dan una nueva habilidad. Que es alquimia. Y nos aconsejan como podemos usarlo de domar animales. Y eso. Nos dan un pequeño consejo. ¿Vale? Esta habilidad no está en Pathfinder. Al básico. Vamos a comprobarlo. No sea que meta la pata. Y ahora que no. En el resumen de habilidades. No. No hay. Ya tendrías que meterla en alguna de estas. Que imagino que la descripción de las habilidades de Pathfinder. En alguna. No me acuerdo en cual sería. Será. Vendrá por la alquimia. Nuevas ventajas. Nuevas desventajas. Vale. Aquí vienen. Las nuevas desventajas. No vienen todas. Porque como he dicho. Necesitamos el básico de Zapas World. O el básico de Pathfinder. Todas las que vienen aquí. Son nuevas. Y luego tenemos nuevas ventajas. Lo mismo. Aquí vienen nuevas. Salvo las que vienen. Las que están con un rayo. Que están actualizadas. Con respecto al básico. Vale. Por ejemplo. Vamos a buscar alguna. Veis. No hay muchas. Casi todas son nuevas. Por ejemplo. Artífice. Pues esta. Está actualizada. Para la guía de género de fantasía. Pero el resto. Son nuevas ventajas. Aquí no están todas. Faltan las que tengamos en Zapas World básico. Y tenemos un sumario de desventajas. Y un sumario de ventajas. ¿Qué pasa? Que este sumario está incompleto. Tenemos que unirlo al del básico que usemos. ¿Qué pasa? Es un fallo muy gordo para mí. Que si cogemos el manual de Zapas World básico. No nos dicen que ventajas y desventajas. No son apropiadas para el género de fantasía. Creo que ese capítulo falta aquí. No sé por qué no lo han puesto. En este sentido a mí me gusta mucho más el sumario de Pathfinder. Porque están todas las que puedes usar. ¿Vale? Que la tengáis en cuenta. Y por supuesto. Ambas ventajas y desventajas son complementarias. Puedes usar todas. Capítulo 2. Equipo. Yo creo que aquí también tiene el equipo ahora. En Pathfinder. Vamos a seguir ese orden. Equipo. Bueno. Pues aquí nos vienen las reglas de equipo. Las cualidades de las armas. Y un listado de armaduras. De todo lo que podemos comprar en este universo. También vehículos. Como las cualidades de los vehículos. Y ya estaría. Poco aporta esto. O sea, poca cosa nueva. Género de fantasía. Bien. Muy parecido. Muy parecido. De hecho nos ponen por aquí. Ah, se me olvidó decir una cosa antes de las ventajas. Se la vuelvo para atrás. Nos dice por aquí. Que han adaptado este equipo al de Pathfinder para que sea compatible. Vale. Y muy parecido. ¿Vale? Un listado de armas. Cualidades. Nos lo explican. Y ya estaría. Pero añade algo más. Añade fortalezas. Cómo generarlas. Cómo mantenerlas. Eventos que pueden surgir. Asedios a fortalezas. Todo esto no está en Pathfinder. Y me parece un gran aporte al género de fantasía. Si te interesa. Y aparte nos vienen las trampas. Cómo funcionan mecánicamente. Cómo un pequeño de cómo fabricar trampas. Cómo crearlas. Y bastantes trampas. Bueno, bastantes. Unas cuantas. Bastantes con respecto a lo que ven en Pathfinder. Y ya estaría el capítulo de equipo. Dos cosas que se me han olvidado de anteriormente. Voy a pasar para atrás. Y que hace referencia la guía de fantasía. Aquí está. En cuanto a las ventajas. Nos habla aquí en clases. Que nos dice. Por si no tenemos Pathfinder. Que existen las ventajas claseas en Pathfinder. Y cómo funcionan. Aquí no. Y que las podemos usar si queremos. Son compatibles. Aquí lo que nos dicen es. Si queremos ser por ejemplo un monje. Pues te dan unos consejos. De cómo tienes que repartir los puntos de atributo. Y qué mejoras. Y qué ventajas deberías de coger. O tener previstas. Cuando mejores tu personaje. Para ser un monje. Pero no tiene nada que ver. Con las ventajas claseas de Pathfinder. Que me parecen mucho mejor que esto. Hemos visto que en la guía de fantasía. Estaban las trampas. En el apartado de equipo. Eso en Pathfinder. Ya que lo hemos tocado aquí. La guía de género. Sí que está. Pero está en otro apartado. Y lo vamos a ver ahora. Para poder compararlo. Ya que hemos usado las trampas. En el mal de Pathfinder. Esto está en los subsistemas. En peligros. Vale. Aquí están los peligros. Y tenemos trampas. Las mecánicas son las mismas. Funcionan igual. Pero no nos da ese texto. Que tampoco es mucho en el género de fantasía. Que es esto de aquí. De cómo poder crear. Y aquí solo tenemos dos trampas de género. Aquí tenemos muchas más. No son muchas. Para mí no son muchas. Pero comparado con las dos que vienen en Pathfinder. Pues sí son muchas. Volvamos para atrás. Para seguir. Un orden. El orden del libro. A ver. Vale. Reglamento. Aquí tenemos el reglamento básico de Sabbath World. Esto no lo tenemos en la guía de fantasía. Así que lo vamos a pasar. Si lo quieres en la guía de fantasía. Tienes que tener un libro básico. Que puede ser este mismo. O el de Sabbath World. Así que vamos a pasar. Todas estas reglas. Que no vienen. Necesarias para jugar. Que no vienen en el género de fantasía. Como he dicho al principio del vídeo. Subsistemas. Nos vamos a quedar aquí. Reglas de ambientación. Que es algo parecido. A los subsistemas. Que vienen aquí. Subsistemas. Aquí no vienen los subsistemas. Que aparecen en un reglamento básico de Sabbath World. Pero vienen algunos. Nuevos. Como son. Cosmología. Sobre otros planos. Y tiempo libre. Y ya está. Los demás subsistemas. Son los mismos. Cosmología. Vamos a ver aquí. Nos habla de cómo. Meter otros planos. En el mundo de Pathfinder. Aquí veis que son. Dos páginas. Esto mismo. Si que viene en el género de fantasía. No viene aquí en reglas de ambientación. Viene en un anexo aparte. Al final del libro. Vamos a tocarlo. Muchísimo más ampliado. Ya no sé si en Pathfinder. Esto se ampliará en un suplemento. O nos hablarán de los planos. En aventuras y tal. Pero. Como estamos comparando. Los libros básicos. Aquí. En Apenis Cb. Del género de fantasía. Tenemos ejemplos de planos. Nos empiezan a dar. Muchísimos planos. Mucho más. Detallados. Que en Pathfinder. Tengamos en cuenta. Las diferencias. Y bueno. El tiempo libre. Vamos a buscar. Este subsistema. A ver. Lo mismo me lo he pasado. Tiempo libre. Vale. Esto es. Qué hacer. Nos dan consejos de qué hacer entre aventuras. Y. Esas son las reglas que tenemos así más de género. En Pathfinder. Qué tenemos. En. La guía de fantasía. En cuanto a reglamento. A ver. Que se me va. En. Nueva regla de ambientación. Bueno. Aquí nos dicen. Cómo actualizar. Reglas. Del básico. Que están en el básico. Adaptadas a. Al género de fantasía. Y aquí. Sí que empieza la nueva regla de ambientación. Vale. Tenemos convicción villaresca. Curación costosa. Oponentes gigantescos. Tiempo libre. Que es la misma que viene en Pathfinder. Traición. Vale. Cómo puedes traicionar. No es que sean. Muchas más reglas de ambientación. Pero. Sí que vienen alguna más. Que en Pathfinder. Y algo que me ha gustado mucho. Es. Estilos de juegos fantásticos. Esto entiendo que en Pathfinder no esté. Vale. Porque Pathfinder tiene como he dicho. Su propia ambientación. Aquí. Lo que nos va a enseñar en la guía de género. Son. Las diferentes estilos. De. De fantasía que hay. Que como son. Genéricamente. Y luego. Que reglas de ambientación. Tanto del básico de Sabbath World. Como de aquí. De la guía de género de fantasía. Deberíamos usar. O podemos usar. Para ese tipo de fantasía. Vale. Aquí tenemos unas cuantas. Esto me ha parecido muy chulo. Y ya pasaremos a la magia. Bueno. En la guía de género. O sea. En Pathfinder. Tenemos como funciona la magia. Y tenemos solo. Dos trasfondos cercanos. Magia. Y. Milagros. Tenemos los ornamentos. Tenemos. Como se. Son los artefactos. Como crearlos. Algunos artefactos de ejemplo. Escuelas de magia. Y una lista de poderes. Aquí están. Todos los poderes. Que podemos usar. Están. Muchos. O sea. Todos los que hay en Sabbath World básico. Pero. El texto. Cambia. Lo adaptan. A este género de fantasía. Quiere decir lo mismo. Pero con otras palabras. Vale. Y algunos. También. A lo mejor cambian de rango. Cambian un poquito. Pero nada. Muy pocos. Muy pocos. Y tenemos aquí. Un montón de poderes. También hay algunos poderes nuevos. Pero también 5 o 6 nuevos. Con respecto al Sabbath World básico. Aquí están la mayoría de esos poderes. Del básico. Al final de todo. Tenemos. El sumario. De poderes. Vale. Estos sumarios son muy útiles. ¿Qué tenemos en el capítulo de magia. Del género de fantasía. Para el más completo. Ya que tenemos. Creo que eran. Bastantes más trasfondos arcanos. Creo que lo tengo por aquí apuntado. 14 trasfondos arcanos. Incluidos. Los que. O sea. Tenemos también los que vienen en el Pathfinder. O sea. Que podemos jugar Pathfinder con esto. Y también los que vengan en el Sabbath World básico. En cuanto a las mecánicas. Como se hacen los suplementos. Potenciar conjuros. Etcétera. 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 Todo eso. Es lo mismo. Nada más que aquí tenemos. Pues los trasfondos arcanos. Más trasfondos arcanos. En cuanto a los poderes. Vamos a ver dónde está. Bueno. Aquí tenemos dominios. Que también pueden ser como escuelas mágicas. Listado de poderes. Vale. Tenemos dos iconos. El corazón. Que son nuevos conjuros. Que no aparecen en el básico de Sabbath World. Y los del rayo. Son los que aparecen en el básico de Sabbath World. Pero adaptados al género de fantasía. Vale. Y aparte de estos. Están todos los de Sabbath World básico. Que si son iguales. No los han metido aquí. Así que. Tenemos bastantes. Más conjuros. En el género de fantasía. Que Pathfinder. Como veis. En el resumen. Pues son tres páginas. En el Pathfinder. Son dos. Tesoros. Objetos mágicos. Mismo capítulo. Bien. ¿Qué nos aporta este capítulo. En ambos libros. Aquí tenemos. Como. Se usan los objetos mágicos. Y unas tablas. Para. Definir. Qué objeto mágico. Podemos encontrar. Aleatoriamente. Unos. El consejo. De cómo crear objetos mágicos. Muy poquito. La verdad. Las mejoras. Que pueden tener. Los objetos mágicos. O sea. Las capacidades. Que pueden tener. Los objetos mágicos. Y una lista. Amplia. De objetos mágicos. Ya creados. Y. Ya está. ¿Qué tenemos. En la guía de fantasía. Pues. Más o menos. Lo mismo. Pero. Más ampliados. Tenemos. Cómo usar objetos mágicos. Cómo generar tesoros. Pero. Cómo generar tesoros. Bastante más. Bastante mejor. Con muchas más tablas. Para. Generar un tesoro. Aleatoriamente. Vale. Que esto no lo tiene. Pathfinder. Ya te. Te dice. Pues te ha tocado una armadura. Más uno. Aquí. Podemos elegir. Como la armadura. Que te puede tocar. Qué cualidades puede tener. Vale. Como veis. Son muchísimas tablas. Para acabar. Para acabar. Con una lista. De 100 objetos mágicos. Bastantes más. Bastantes más. Que Pathfinder. También digo. Que todo esto es compatible. Al venir. Tenemos un sistema. También. Y tenemos las reliquias. Que son objetos mágicos. Mucho más poderosos. Esto. El Pathfinder. No está. Y cómo fabricarlas. Vale. Ahora vamos al bestiario. Capítulo de dirección de juego. Aquí en este capítulo. Nos enseña. Cómo dirigir Pathfinder. Cómo aplicar las reglas. Que tenemos que tener en cuenta. Y algo muy interesante. Ya me lo he pasado. Es cómo adaptar. Los conjuntos. Es decir. Los combates. A tu grupo de juego. Vale. No hay una regla. Como por ejemplo. Puede ser en D&D. Desconozco si en Pathfinder. Por lo que pone aquí. También debe haberla. D&D. Te dice. Si sois niveles 2. Pues. Si quieres un combate fácil. Difícil. Modero y tal. Pues tienes que poner. Este tipo de. Tantos enemigos. Aquí no hay una regla como esa. Si no. Pues nos da unos consejos. Y esto es mucho más abstracto. Lo vas a ir viendo. Según dirijas. Cómo puedes. Sacando uno. Metiendo a otro. Dándole capacidades a los enemigos. Complicar un combate. O que sea más fácil. Vale. Este capítulo. No viene en la guía de género de fantasía. Ya que. Como necesitamos un básico. Este capítulo. Va a aparecer. En el básico que tengamos. Sabas World. Básico. O Pathfinder básico. Vale. Bestiario. Bestiario de Pathfinder. Tenemos una explicación de qué hacen los rasgos de las criaturas. Y un pequeño bestiario. Vale. No es muy grande. Guía de fantasía. Bueno. Pues tenemos igual. Unos rasgos de las criaturas. No he mirado si son iguales o no. Pero. Más o menos habrán los mismos. Y serán compatibles. Vale. Puedes usar los dos. Y. Voy a decir un número. 200. 200 criaturas. Para poder jugar. Más de 100 páginas. De bestiario. Eso Pathfinder no lo tiene. Ya que Pathfinder. A día de hoy. Tiene otro manual. Solo de. De bestiario. Eso lo encontramos en el género de fantasía. Vale. Vamos a pasarlo. Vamos a pasar a la 330. Que es donde acaba. Vale. Y aquí acabaría el bestiario. Como he dicho. 100 páginas. De bestias. Y Pathfinder. Ya acabaría aquí. Con un. Índice por palabras. Y. Bueno. Un resumen. Y la ficha. Que por cierto. Ya que estamos aquí. Pues no me gusta nada. Demasiada. Demasiada pelmazado. No me gusta mucho. La ficha. De verdad. El género de fantasía. Tiene apéndices. Aquí tenemos. Como diseñar tus mundos. Nos dan consejos. De como diseñar. Tu propio mundo. De fantasía. Tu propia ambientación. Entiendo que esto. No lo tenga Pathfinder. Ya que ya tiene. Su propia fantasía. Apéndice B. Que son los planos de ejemplo. Que ya lo vimos. Y. Índice por palabras. Que ambos lo tiene. Y ya. Estaría. ¿Qué me falta aquí. En el género de fantasía. Una ficha. De fantasía. Diferente a la de Shepard World. El básico. Me parece un fallo brutal. La verdad. Un fallo brutal. No sé cómo no han podido crear. Una ficha. Para este. Para esta guía de género. No lo sé. No lo entiendo. No lo entiendo. Bueno. Pues. Ya hemos comparado. Y voy a hacer. Mis valoraciones finales. Es opinión. Personal. Todo lo anterior. Era. Objetivo. O intento hacerlo. Lo más objetivo posible. Pero ahora voy a dar. Mi opinión personal. Que puede gustar más. Puede gustar menos. Puedes estar de acuerdo. O no. Espero vuestros comentarios. A ver qué pensáis. Vale. Si tengo que elegir. Uno de ellos. Yo. Yo me quedo. Con el género de fantasía. ¿Vale? Porque ya tengo. El manual básico. De esa password. Si me preguntáis. Si no tengo nada. Y quiero entrar. Y quiero entrar. Pues. Ahí tengo dudas. Tengo bastantes dudas. Creo. Que. Si no me importa el dinero. Me compraría. Los dos. Panfighter. Y manual de fantasía. Ambos libros. ¿Vale? Bien. Porque con los dos. Puedes jugar a. A Panfighter. Y con el legramento de Panfighter. Puedes jugar cualquier juego de esa password. Ya te vienen. Ya te vienen. Las reglas. Para jugar. Bien. ¿Son necesarios? Pues. Sinceramente. Ninguno de los dos. Es necesario. Para jugar. Las aventuras de Panfighter. Por ejemplo. O para jugar. Tus propias aventuras de fantasía. No son para nada necesarios. Con el manual. Básico de Sabbath World. Puedes jugar perfectamente. Panfighter. Y puedes jugar. Cualquier aventura de fantasía. Que te crees tú. O de otros sistemas. No te hacen falta. Ninguno de los dos. Estoy. Un poco decepcionado. En cuanto a los manuales. Sobre todo. En la guía de fantasía. Porque bueno. Panfighter. Pues. Viene con las aventuras. Y tal. Pero la guía de fantasía. Es la que más me ha dejado frío. Esperaba bastantes más. En reglas de ambientación. Alguna más. Y he echado de menos. Muchísimo. Pero muchísimo. Cómo gestionar. Las mazmodras. Y cómo crearlas. Quiero que en la guía de género de fantasía. Que no venga esto. Es otro fallo gravísimo. Pero gravísimo. Me parece un manual. Incompleto. La guía de fantasía. La verdad. Es que. Por eso digo. Si me tengo que comprar. Aunque he dicho. Si me tengo que comprar. No me quedo con el género de fantasía. Porque me parece más completo. Que el Panfighter. Tiene más concurros. Tiene más ventajas. Tiene más bestiario. Panfighter. Tienes que comprarte un bestiario aparte. Para. Son otros 30 euros más. Entonces. Pues me parece más. Pero. Pero como guía de género. Si solo lo analizo. Como guía de género. Me parece incompleto. Ni ficha. Ni cómo gestionar. Mazmorras. Ni cómo creas mazmorras. No lo sé. Por ejemplo. Bestias y bárbaros. Nos viene un capítulo. De varias posibilidades. De gestionar las mazmorras. Que si. Si no lo conocéis. Echadle un ojo. Al libro del director de juego. Que te vienen ideas muy chulas. Diferentes. Alternativas. A las típicas mazmorras. Si no te gustan. O si quieres probar cosas nuevas. Por ejemplo. Entonces sí que eso. Eso lo he hecho. Lo he hecho en falta. Y bueno. Hasta aquí la comparativa. No sé qué pensáis. Espero vuestros comentarios. Hasta luego. O si. O si.